200 millones de pesos en medicinas, un hecho realmente sin precedentes fue el anuncio realizado la semana anterior por la gobernadora Tere Jiménez, la llegada a Aguascalientes de cargamentos de medicinas por más de 200 millones de pesos, medicamentos que los hidrocálidos pedían a gritos desde hace ya varios años. Y es que mientras hoy existe una preocupación legítima de la gobernadora de Aguascalientes, porque en las farmacias de los hospitales públicos y centros de salud del estado, exista disponibilidad de todo lo necesario para aliviar padecimientos de aquellos que solicitan atención médica, hasta hace apenas un año, otra era la historia. Para nadie en el sector salud estatal es un secreto que durante el reinado de ladrón Martín Orozco se adquirían stocks muy pequeños, tanto que apenas bastaban para colocar en las bodegas de una clínica y hacer el inventario oficial. Lo que ocurría después lo conocen muy bien médicos, enfermeras, almacenistas y hasta quienes hacen el aseo. Luego del inventario, por la noche, se vaciaban los estantes y ese mismo stock se llevaba a la siguiente clínica programada para el inventario y así hasta terminar el recorrido. Por eso los familiares de los enfermos terminaban consiguiendo medicamentos en farmacias externas. Estas acciones deberán, por supuesto, ser motivo de investigación a fondo. Por testigos no van a parar. Hoy, la gobernadora Tere Jiménez tiene ya las bodegas de los hospitales rebosantes de medicinas y hay suficientes evidencias que lo comprueban. Pero sobre todo, existe la certeza que su preocupación por una atención médica de calidad y con un trato humano es legítima.